Amables televidentes sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 3 de octubre del año 2021, que es rápido va este año, ya estamos casi celebrando navidades y año nuevo. ¿Cuántos temas calientes en esta semana? Las decisiones del Consejo Nacional de Migración, el viaje de Leonel, la Junta Central Electoral y Obras en Santiago, el aumento mundial en el precio de los combustibles. Y la entrevista de hoy es muy importante, es con el doctor Juan Manuel Rosario, él es viceministro de gestión migratoria y naturalización y justamente vamos a hablar de las medidas que se anunciaron esta semana para un mayor control migratorio y eso es bueno, eso hay que felicitar al presidente y tenemos que apoyar y ayudar para que esas medidas se cumplan. En lo inmediato los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. El ex presidente de la República, Leonel Fernández, en su gira por los Estados Unidos, reitera su oposición a una reforma constitucional, coincide con el presidente de la República, Luis Abinader, de que la solución de Haití no está en República Dominicana y propone una cumbre de países para buscar solución a la crisis. El presidente Abinader anunció un teleférico, monoriel, rutas alimentadoras, entrada de autopista Duarte y otras. El Consejo de Gobierno aprobó esta semana el proyecto de presupuesto para el 2022, ascendente a un billón cuarenta y seis mil millones, menor al presupuesto modificado de este año por un billón noventa y cuatro mil millones. Los precios mundiales del petróleo, gas natural y carbón mineral se han disparado por el aumento de la demanda china y la escasez especialmente por los temas de transporte, lo cual amenaza con otra oleada de aumento de precios. El pleno de la Junta Central Electoral advirtió que contraviene la ley de partidos, el inicio de actividades de campaña antes del tiempo definido y que incluso eso podría anular esas candidaturas. Alfredo Rivas, alias El Cirujano, prófugo de las autoridades del país, solicitado en extradición por los Estados Unidos y vinculado al atentado contra David Ortiz, andaba tranquilo por nuestras calles hasta que un grupo de matones lo persiguió y lo acribilló. En esta semana se reunió el Consejo Nacional de Migración, que además de ser el presidente de la República hay una serie de ministros y se reunió en un buen momento, porque la crisis de Haití empeora. El presidente fue muy claro en su posición en las Naciones Unidas, pero dijo también aquí que en lo que la comunidad internacional resuelve, aquí vamos a tomar la medida para proteger el país. Y yo felicito al presidente Luis Abinader, lo felicito. Y escribí incluso mi artículo de esta semana fue sobre ese tema. Tenemos que protegernos, porque aquí puede venir una oleada de haitianos que no hay manera de detenerlo. Y este país tiene demasiados haitianos que significan una carga para la economía, para la salud y para el futuro de la República Dominicana. Básicamente dos medidas. El empresario que contrata ilegales tiene que regularizar esa situación. Y con el tema de la parturienta, que le cuesta más de 100 millones de dólares anuales al país. Y que a veces una dominicana va a un hospital público y no hay cama porque está ocupada por haitianos. Y el deber principal del Estado es con la dominicana, no con la haitiana. Entonces, todo lo que se haga en términos de control migratorio, eso hay que aplaudirlo. Yo voy más lejos. El presidente anunció una verja fronteriza, presidente, construye esa verja. Pero, presidente, invierta en tecnología. El gobierno de Israel está dispuesto a financiar. Y esta generación y los dominicanos del futuro le van a agradecer. Y eso lo va a coronar a usted con la historia. Porque si aquí no se hace algo, en 10 años, la mitad de la población aquí va a ser haitiana. Y eso va a ser el país más pobre. Y el sistema de salud y el sistema educativo no va a aguantar. Ni el mercado laboral va a aguantar. Por eso esto hay que frenarlo ya. Por otro lado, el expresidente Leónel Fernández ha estado en una gira de 17 días juramentando muchísima gente en el exterior que están pasando del PLD a la fuerza del pueblo. Y claro, él ha aprovechado para estar en labores académicas, en conferencias, en entrevistas. Él insiste en el tema de la no necesidad de la reforma impositiva, de la reforma, perdón, constitucional. Tengo la reforma fiscal en la cabeza. De que la constitución y las leyes es suficiente. Yo respeto su punto de vista. Yo pienso que hay que hacer algo más. Porque aún con lo que dice la constitución y la ley orgánica, hay que ver lo que nos pasó y lo que tuvimos con la pasada procuraduría. Dependiente totalmente del poder ejecutivo. Él también con el tema haitiano ha tenido una posición clara. Él elogia, está de acuerdo con lo que dijo el presidente Abinader, de que la solución al problema de Haití no está aquí. Y él propone una cumbre, que el presidente proponga una cumbre de los Estados Unidos, de Canadá, porque hay una colonia haitiana y de Francia que obtuvo pingües beneficios cuando Haití era la colonia más rica del continente. O sea, la comunidad internacional tiene que intervenir porque Haití por sí sola no va a salir de esa crisis. Y República Dominicana no puede cargar con esa crisis. La Junta Central electoral, de manera correcta, en la pasada semana, recordó que no se puede hacer labor proselitista. Que eso está fuera de tiempo, que viola la ley de partido. Y que además el que viole eso, incluso puede ser anulado como candidato. Claro, la línea que separa el proselitismo del no proselitismo es muy fina, pero es muy clara. Por ejemplo, a nadie le cabe dudas que el presidente Abinader está en campaña. Ahora bien, usted no puede aplicarle la ley, porque él como presidente, ¿qué está haciendo? Prometiendo, prometiendo obras y dando primero Picasso, pero eso, eso tiene su trasfondo. Pero él no está violando la ley. El doctor Leonel Fernández está juramentando gente. Usted diría, en su campaña no, porque no ha dicho qué candidato. Él está juramentando, drenando al PLD. Una hemorragia. Ahora, cuando la doctora Margarita Cedeño dice que aspira a la presidencia y que va a recorrer el país, eso es proselitismo. Eso no se puede, aunque sea bajo techo. Es decir, estemos claros de qué es lo que se trata. Por otro lado, qué bueno. Yo felicito al presidente porque fue a Santiago y anunció una serie de obras importantes. Un teleférico, un monorriel, rutas alimentadoras. Santiago es una metrópoli que aporta mucho al país. Y todavía se puede evitar el caos y los tapones que hay, que no en hora pico, como dice el director de DGC. No, 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 no. Aquí hay tapones a toda hora. A las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, a las 3. Y si esto sigue así en unos años aquí, esto va a ser un gran tapón. Entonces, qué bueno. En Santiago no se puede hacer metro por un tema del tipo de suelo que encarecería mucho. A mí me gusta más el monorriel. El teleférico es muy vulnerable. Cuando llueve o cuando hay viento, el teleférico no funciona. Hay que pararlo. Cuando hay un ciclón, el metro puede seguir funcionando. Pero el teleférico no. Porque esas cabinitas, el viento se las lleva. Ahí dice el teleférico es para usted subir montañas, como el de Puerto Plata. Aquí se inventaron esa solución. Yo espero que haya algún diseño. Miren este, el monorriel. Una solución magnífica, claro. No todas las calles están preparadas para un monorriel. Porque eso va por el centro de la calle. Lo que a mí me preocupa de esos proyectos, que son importantes y estoy de acuerdo, es que no se ha dicho cuánto van a costar, qué empresa lo va a construir, cuándo se hizo una licitación. Porque en el cambio tiene que haber transparencia. Y hay un documento que es el documento plurianual, que es un poema, y que lo que más habla es de transparencia. Entonces el gobierno puede caer en lo que cayó el pasado y otros gobiernos, de iniciar obra, que no se sabe quién la hace, que no se sabe cuánto van a costar, y no se sabe si son de grado a grado o licitación. Porque hay que recordar que los mayores niveles de corrupción, históricamente, en todos los gobiernos que se han dado, en las obras y en las compras. Ahí está el negocio, ¿eh? Entonces el gobierno del cambio no puede repetir ese esquema. Por otro lado, hay una situación preocupante, que quizás el país no le está poniendo atención. Y es que a nivel mundial se está produciendo un aumento brutal en el precio de los combustibles. Por ejemplo, en febrero de este año, una tonelada de carbón, del carbón que usa Punta Catalina, costaba 70 dólares. El jueves o el viernes estaba en 220 dólares. ¿Por qué? Porque hay escasez de carbón, porque muchas minas cerraron, porque se pensaba que ya el carbón no se iba a usar. Pero ¿qué pasa? Ha aumentado la demanda. En China hay apagones. Han tenido que racionar. Entonces, eso es un tablazo para esta economía. Porque Punta Catalina, que generaba con carbón a 20 dólares, a 40, ahora va a generar 200 y pico de dólares. Pero el gas natural también está subiendo antes que el carbón. Y también el petróleo. El petróleo superó los 75 dólares. El West Texas. Pero el marco macroeconómico planteaba un petróleo para 60 y pico este año y todavía para 70 el que viene. Entonces, todo eso agrava la situación fiscal del gobierno. Porque el subsidio eléctrico tendrá que ser más. Porque no ha mejorado. Las pérdidas, al contrario, las pérdidas han aumentado. Entonces, todo esto son cosas que tenemos que verla de frente de lo que esto puede significar en términos de precios, en términos fiscales. Nos vamos a comerciales. No se pierdan esta entrevista. El doctor Juan Manuel Rosario, cuando era con guitarra, era un hombre vertical con el tema migratorio. Ahora es con violín, porque él es viceministro, y él mantiene la misma coherencia. Qué bueno, y qué bueno que tenemos un presidente que ha demostrado que está consciente del riesgo que representa para la República Dominicana esa migración ilegal en un país que es un Estado fallido. No se pierdan la entrevista. Gracias. Gracias.